Justamente con los compañeros de elenco de Belén Francese de la obra Regatos Salvajes ¿Por qué? Porque estuvieron en la presentación de su libro y esto nos dijeron Ay, ¿qué dicen? A ver... ¡Dale! Esto es lo que nos juntó acá, las reflexiones de Belén A ver, una frase y otra, dale Vamos con esta Cuando el amor reina, no necesita palacio Me gustó eso Y no tiene nada que ver con que estemos en el palacio de la papa frita Y tenemos otra, y es esta Y yo tengo esta A ver A ver Soy... No, no puedo ser una, perdón ¿Qué pasa? No... Esta le es la voz No, yo le doy esta que seleccioné Dice así Para, callate Para, callate un segundo Dice El femenino dice No hay peor... Para No hay peor realidad que ver en tu oscuridad una claridad absoluta Eso fue cuando el marido Farfán no apagó la luz y estaba oscura se escribiendo Belén Mirando las frases Ojo, eh No hay peor ojo Ojo Hablando de ojos, sí, les quiero decir a ustedes, mirá la frase que me toca a mí, ver para creer, crecer para poder ver bien. Yo ya estaba crecido y no veo un c***o, ¿qué quieren más de mí? Pero cómo estaba tristada. Me encanta, me encanta cómo se divierten, creo que va a ser la obra Regatos Salvajes. Una temporada genial y seguramente se van a salir de texto, de letra o un montón de veces. Sí, va a ser lo más divertido siempre. Como un morcillo a los muchachos.